Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Grande es el Señor, oh que grande es el Señor y merecedor, de toda la alabanza de su pueblo. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Y por qué, que es grande, paradillas ha hecho en mí. Y por qué le ha hecho digno a su presencia. Y por qué, que es grande, paradillas ha hecho digno a su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque Él es Alcázar, donde me guardó. Y Él es mi maluarte, donde me pongo a salvo. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Él adiestra tu mano para la batalla. El escudo de su palabra descubrirá. Lanzémonos al combate y victoria obtendremos. Es promesa de Él, que allí estará. ¿Cómo? Solo dile al Señor que eres generoso por lo que Él ha hecho en su vida. Alábame, con propósito, desde la profundidad de tu corazón. ¿Sabes qué? Es tiempo de adorar al Señor. No tengas miedo, ni ven. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra en su presencia. Alábalo en su santuario, donde quiera que estés. Nos recupiscamos en mi Señor, que te adoramos a ti. Recuerden tu gloria sobre nosotros, Señor. En esta radio, compartimos música de buen contenido. Natividad 117 FM. Tu emisora católica, las 24 horas. Iniciamos el año 2020 en Radio Natividad 101.7 FM. Te invitamos este domingo 26 de enero. Al inicio, el cerco de Jericó, con el poderoso de Israel. Los muros caen, los muros caen, y con ellos, sus cadenas. A partir de las 3 de la tarde, te esperamos. En el cielo, el poderoso de Israel. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Bendito sea Dios por este momento. Gracias, Señor. Señor, bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Habrán en la buena música, la confianza y seguridad que el Espíritu de Dios está en los oyentes. Sí, sí, en usted que está escuchando a Radio Natividad. Por eso necesitamos estar convencidos de esa presencia del Espíritu Santo, la alegría de saber que soy instrumento de Dios, que el Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué está en mí? Porque soy un guido, porque la unción que yo recibí del Espíritu Santo me garantiza que yo puedo ser, yo soy instrumento de Dios. Tengo que ser instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está en mí. Por eso, con esa confianza. ¿Con la confianza de quién? Del Rey David. Uy, Dios mío, Señor. ¿Ustedes se acuerdan de la lectura del día, a ver, martes 21, el primero de Samuel, dice, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel, después de haber buscado a siete muchachos, siete hijos y unos muy bien presentados, y este es, y este es, y este es. Y el Señor le decía, no, ese no es, ese no es. No te dejes impresionar, le dijo el Señor al profeta Samuel. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo le he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. Porque yo no juzgo como juzga el hombre, dijo el Señor. Eso está entre comillas, ¿no? Yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. O yo, Isidra, o yo, dice el Señor, no te dejes impresionar por su aspecto. Eso le lo dijo el Señor a Samuel, al profeta Samuel. Y Samuel iba a ungir a un hijo de Gesé, pero no sabía cuál era. Y a todos los llamaron, y entonces, y él, y no tiene más hijos, más. Entonces, ah, sí, falta el más pequeño. Está cuidando el rebaño. Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Gesé le mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos, y muy buena presencia. Entonces, el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó salamuela el cuerno con el aceite, lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, a partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. A partir de la unción que tú recibiste en el bautismo, ah, en la pila bautismal, ese momento solemne, eso fue algo muy especial. Entonces, el Espíritu del Señor, a partir de ese día, el Espíritu Santo se quedó en usted, amigo oyente, amiga oyente, hermano que me está escuchando. Entonces, la unción, la manifestación del Espíritu Santo está en usted, ¿oyó, Isidro? Sí, señor. ¿Cómo están queridos los oyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay Fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno que cada uno de nosotros con ese gran deseo, cada día de estar en ese contacto y comunión con Dios y qué bueno saber que el que nos pone a nosotros en contacto con Dios es el Espíritu Santo. Él es el que, a través de Él, nosotros recibimos todo lo que el Señor quiere darnos y inspirarnos y darnos su gracia, darnos su infinito amor, su bondad y su gran misericordia. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado, nos dice el Señor en su palabra. Le damos la bienvenida a todos ustedes, queridos radio oyentes, a todas aquellas personas que siempre están pendientes de toda la programación de Radio Natividad y muy especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Le damos bienvenida, les saludamos con muchísimo cariño, les animamos a que, bueno, siempre sus mensajes que nos ayudan, nos animan y sobre todo cuando nos dicen estamos orando por ustedes. Qué bueno saber que hay gente que está intercediendo por cada uno de nosotros de manera que solo por la gracia del Señor podemos tener la docilidad, podemos tener el ánimo, la constancia, porque el ánimo, la constancia y la perseverancia eso no son nuestros, eso no vienen de Dios y eso se debe justamente cuando hay quien interceda por uno, cuando oramos nosotros y también las otras personas oran por nosotros, así que eso nos alegra muchísimo. Un saludo muy especial a los que han abierto por primera vez esta estación, este dial, qué bueno que ustedes se conectaron y que llegaron donde tenía que llegar. Así que un saludo muy especial para todos ustedes. Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta. ¿Cómo serás? Hazme un favor ¿Dónde te encuentras? Te ando buscando ¿Cómo serás? Deja saber No te conozco Te estoy esperando Quizás lejos estés Cercas, no lo sé Di si te veré Y te conoceré Confía Yo te amaré ¿Cómo serás? ¿Cómo serás? Dímelo hoy No te conozco Y ya te he soñado ¿Cómo serás? Hazme saber Pues en mis sueños De imaginarlo Venme cuando quieras Yo te esperaré En tus ojos sé Que me perderé Confía Dime una vez ¿Cómo serás? Te esperaré Hasta ese día Que sin duda Tú llegarás Te miraré Tal como seas Como eres Te voy a amar Te esperaré Hasta ese día Que sin duda Tú llegarás Te miraré Tal como seas Como eres Te voy a amar ¿Cómo seré? Quiero pensar Que es mejor Que aprenda a amar ¿Cómo seré? Quiero soñar Que en mí lo bueno Puedes esperar Si tú me necesitas Allí yo voy a estar Alí De ahora Tus cargas Descanso En mí tendrás Contigo Hasta el final Así será Te esperaré Hasta ese día Que sin duda Tú llegarás Te miraré Tal como seas Como eres Te voy a amar Te esperaré Hasta ese día Que sin duda Tú llegarás Te miraré Tal como seas Como eres Te voy a amar Te esperaré Hasta ese día Que sin duda Tú llegarás Te miraré Tal como seas Como eres Te voy a amar Te esperaré Hasta ese día Que sin duda Tú llegarás Te miraré Tal como seas Como eres Te voy a amar Si tú me necesitas Allí yo voy a estar Aliviaré tus cargas Desde hace mi tendrá Digo Hasta el final Así será Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva Al Mundo Radio Natividad 101.7 FM Necesita tu aporte Para continuar Con nuestra señal Al aire Un litro de gasolina Para nuestra planta eléctrica Un litro de gasolina Los que puedan ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta De esta maravillosa emisora Radio Natividad Necesitamos un litro de gasolina Para poder tener Para la planta Y salir así Al aire ¡Colabora! Radio Natividad Necesita de ti La estamos recibiendo aquí En las instalaciones De Radio Natividad Dios te bendiga Somos una gran familia Somos la TN de Dios Recuerda nuestra dirección En el Centro Comercial La Nueva Jerusalén En Las Lomas Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Hoy vamos a recordar un dicho por allá Yo no sé En su pueblo O en su barrio O donde usted vive O donde usted aprendió O donde está su familia Mire De allá mi mamá decía Si la tiña fuera Si la tiña fuera Si la envidia fuera tiña Si la envidia fuera tiña Todo el mundo se tiñera Ay, ay, ay Oye Si la envidia fuera tiña Todo el mundo se tiñera Yo no sé A lo mejor hay otro dicho así parecido Pero mi mamá lo decía Era así La tiña La tiña Eso es una cosa que se le echan a la ropa Bueno Para pintarla Ajá Si la envidia fuera tiña Todo el mundo se tiñera Yo no sé ¿Qué pasa con la envidia? El padre William Segura dice algo muy interesante Que lo vamos a leer En el transcurso del programa Del programa Pero yo no sé Si está aquí Andri ¿Usted la ha visto? ¿Isidra? Ah, te conoce Andri Yo creo que llegó No viene de Colón, ¿no? No viene de Colón Ah, es que no venía con nosotros Sí, de verdad No venía de Colón Ustedes venían haciendo el programa Ustedes dos solamente, ¿no? Sí, sí Veníamos haciendo el programa Desde el carro Qué bueno, de verdad Buenos días para todos Súper contenta Súper satisfecha Enamorada del Señor Cada día más Tener esa oportunidad De uno poder Ver estas lecturas tan hermosas ¿No? Venía comentándole Venía comentándole A Arán No, no, no No venía comentándole Lo estábamos comentando ahorita aquí En el segmento De música Y bueno, chévere, chévere Es saber de que la palabra de Dios Nos inspira tanto Ese Jonathan para mí Es como, no sé O sea, más que el rey David Y de ver la historia del rey David Y de ver la historia de Saúl Y lo que significa la amistad El rey Saúl Porque también era un rey Y como él le dice, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a leer Claro que sí Dice, este Te falta algo, ¿no? Ser rey O sea, como que No fue tanto lo que Lo que hizo el rey David Sino que Realmente es la inspiración Es el Espíritu Santo Que se ve que brilla En cada uno de ellos Sí, señor, hace grandes cosas Y ayer, bueno, ayer me deleité En el Santo Rosario Porque de ver esa Yo decía que eso era una oración La que hizo el rey David Cuando se fue a enfrentar A Goliat A Goliat Y qué lindo Porque es que Tenemos mucho Goliat Al frente de nosotros Están listos para atacarnos Muchísimos Listos para vencernos Y creen que nos han vencido Pero tenemos el rey El ejército, ¿no? El ejército de Dios Cuando vamos en el nombre del Señor Cuando vamos en el nombre del Señor Y entonces cuando Todos justamente Todas esas fuerzas Del poder del mal Porque tenemos que entender Que las fuerzas del mal Son fuerzas superiores A nuestras fuerzas Pero nunca a la fuerza Y al poder de Dios Y poderoso Ahí es aquel Que vive en cada uno de nosotros Y que cada día Tenemos que afirmarnos más en la fe Mire, que Qué tan importante es que podamos Cada día Cada día La iglesia católica Y nosotros como católicos Tenemos que sembrar Esa fe Para que pueda ir cosechándose En esas personas Que aún no conocen nada de la iglesia Y que estas cosas Que normalmente El enemigo está colocando Es para precisamente todo eso Y ahí es donde tenemos que fortalecernos Por eso la palabra de Dios Es la que nos llena La que nos da vida La que nos da alegría La que puede darnos esa satisfacción De poder caminar De poder respirar De poder correr Mire, qué hermoso es Yo veo los campos Y yo me imagino Corriendo Saltando Subiendo esas montañas Porque eso es una inspiración De nuestro Señor Pero tenemos que llenarnos De esa palabra Tenemos que saber De que la oración Es lo único Que va a cambiar el curso De las cosas De las cosas Sí, Señor Bueno, tenemos nuestras líneas telefónicas Ah, tienes líneas telefónicas Esta gran estación Sí, Señor Nos pueden enviar Sus mensajes de texto Su mensaje por WhatsApp Compartir esta lectura Tan hermosa Con nosotros A través del 0414 700 15 33 0414 700 15 33 También saludamos A todas las personas Que nos ven Esta mañana me decían En la iglesia Que llega la señal En Chinacota Ajá En Colombia Y sabemos Que hay una emisora Por allá Que también Se escucha bien Es católica Pero Que mucha gente Escucha Radio Natividad Así que la saludamos Con mucho cariño Y como les aparece Una señorita O señora Que no Llamada Lady No nos ha vuelto A decir nada Sí, no nos ha vuelto A enviar un mensajito Lady Ahí está Que por ahí estaba Dice Abraham Que estaba ahí el mensaje Ay, no puede ser Ay, no puede ser Lady Bueno Llega después Y también saludamos A la Lady De aquí De Parada, ¿no? Lady Parada Lady Parada Ay, qué bueno Que es de aquí Esa también nos escucha siempre Dios les bendiga Elcide Ay, la señora Elcide Dios la bendiga Dios la bendiga Un abrazo para ti Señora Elcide Anoche tuve la oportunidad Ayer te estábamos pidiendo Oración por Víctor Hugo Galán Este joven que Bueno, tuvo un accidente En la bicicleta Y pues, bueno Están en UCI Pero ya hablé anoche Con su mamita Y bueno Hay buenas noticias Ayer fue un Una evolución Muy, muy, muy grande Y bueno Seguimos pidiendo oración Por ese joven Y por su mamita Y por toda su familia Porque bueno Los necesita También tenemos una familia Que queremos encomendar De una manera muy especial Que es la familia De la doctora Nancy Que bueno Esa doctora Que estuvimos orando por ella Y bueno Falleció esta mañana Entrugada como a la una y media O dos de la mañana Llegó el mensaje De su hermanita Aquí en Buenos Aires Ahorita Queremos informarnos A ver dónde va a ser La velación Y todo esto Y de verdad Que sentimos en el corazón Pero sabemos Que ahorita Ella goza hoy De la presencia Del Señor Del regalo De Dios Porque esta Nuestra vida No termina aquí En un cajón Y cuatro velas Sino que Trasciende Y que ella Está ya gozando De la presencia Del Señor Mire papá Lee Usted está en sintonía Con el Espíritu Santo ¿No? El Espíritu Santo Está conmigo El Espíritu Santo Está con usted Amén Y con Lady también Mire Un mensaje Lady de Cúcuta Dice bendecido día A cada uno de ustedes Dios derrame Su amor y misericordia Sobre su familia Abrazos Lady desde Cúcuta Ay Que bueno Que maravilla Dios la bendiga Lady A ver Lady Recibe un abrazo Así grandote Grande Y un beso Un beso Así como Como un beso de papá Como un abrazo de papá Bueno Tú necesitas Esa ternura Bueno y venga A visitarnos Lady Porque ya Ya está siendo Como muy Desconocida Que nos grabe Una voz para oír Un mensaje Una nota Una nota de voz Muy bien Muy bien Este Que era lo que yo quería decirle Que Que Como fue Que Como es que dijo Que mi mamá Como era que decía Cuando mi mamá decía Decía Uy pero no hombre Ese Ese no dijo nada Resultó con las babas caídas No dijo nada Cuando Tenía buen Buen discernimiento Para discernir un mensaje Y entonces O a veces llegaba Tan contenta Y dice Ay Una pedrica Tan buena Mamá No se dice Pedrica Se dice Predica Y que fue lo que yo dije Pedrica Ah bueno Está bien Si es verdad Yo la dejaba Tranquila Bueno Gloria a Dios Por mi mamá Yo también tuve mamá Y sé que no hombre Mire Consientan sus niños Consientan sus niños Pero eso no deje de detener Sus carácteres Digamos Su disciplina Para el niño hay que tenerle disciplina Eso no hay duda Mi mamá tenía disciplina Pero también Uy Sus besos Y me Y me cantaba Cuando yo iba Cuando yo me despertaba Mi mamá me estaba cantando Y me despertaba Uy Con una canción Que me cantaba mi mamá Uy No le pregunte a Cristo Pero como lo levanto yo Porque Él está en sintonía Lo saludamos también Con mucho cariño Sí Le doy besitos Eso es Mire esto Mire esta preciosura Hoy es el libro de Samuel Yo no sé si usted Han seguido Las lecturas Por favor Repasen Los que tengan El pan de la palabra Echen una repasadita A todos estos días Que ha sido muy bueno El mensaje Empezando por Ana Una mamá Que no podía tener niños Y Le pidió al señor un niño Y no solamente eso Le pidió Sino que Se lo prometió Consagró Y ese es el profeta Samuel Que tenía una mamá Tenía una mamá Que seguramente Cuando estaba en la cuna Le cantaba Para que se despertara No le decía Párese caramba Que no sé qué No Ahorita Ahorita vimos una escena Que Dios mío ¿Por qué se van los Un papá Maltratando Con palabras A su hijo Dios mío Pero unas vulgaridades De razón Después entonces dice ¿Por qué los hijos Se van de la casa? ¿Por qué los hijos Se tornan tan rebeldes? Y todo eso Pero es que Él maltrató De palabras Pero yo seguro Ese maltrato verbal Es peor que el maltrato físico Uy Dios mío Y nos dio una cosa Con el muchacho Que llegó Y se metió al carro Este hijo de Cúcuta Que no sé qué cosa Que no sé qué más Avisado Yo dije Cúcuta ¿No? Sí A ver Dice aquí Dice En aquellos días Cuando David regresaba De haber matado Al filisteo Las mujeres De todos los pueblos De los poblados Salieron a recibir Al rey Saúl Lanzando y cantando Al son de tambores Y panderos Y dando grandes gritos De alegría Ya saben que Eran dos ejércitos Que se enfrentaban Y entonces Pero el ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el que se llama? Goliat El Goliat Desafió Si tienes algún hombre Que venga Y resolvemos este problema Y no hay que Enfrentar los ejércitos Y el que gane Ese Se queda dueño Ajá Entonces No ¿Cómo? Y el rey Saúl ¿Qué hacía? ¿Y a quién? A ver Mirando a todos los hombres A ver A quién se lo iba a enfrentar Y no había uno Y sale el muchachito ese Jovencito Lleno del Espíritu Santo Rubio Rubio Pero no porque era rubio No Podría ser también Un morenito Pero 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 tenía la confianza De tener al Espíritu de Dios Y entonces Bueno Ya ustedes saben Leía ahí Lo tenía El del Espíritu Santo El martes Y decía Levántate Y úngelo Porque este es Tomó Samuel el cuerno Con el acerto Y lo ungió delante De mis hermanos A partir de aquel día El Espíritu del Señor Estuvo con David A partir de aquel día Por eso Cuidado De dejar los niños Sin bautizos No esperen ese padrino Que no aparece Ni esos padrinos Que no Que son los que vienen Yo no sé qué Todos los años vienen Y yo lo voy a esperar No A ver si Antes Entonces En aquellos días Cuando David regresaba De haber Enfrentado al Filisteo Las mujeres De todos los poblados Salieron a recibir Al rey Saúl Dando Sando Cantando Al son de tambores Y panderos Y dando grandes gritos De alegría Al danzar Las mujeres Las mujeres Cantaban a coro Mató Saúl a mil Pero David A diez mil A Saúl Le cayeron Muy mal Esas palabras Y se enojó Muchísimo Y comentó A David Le atribuyen Diez mil Y a mí Tan solo mil Lo único que le falta Es ser rey Desde entonces Saúl Miraba a David Con rencor Y un día Saúl Comunicó A su hijo Jonathan Y a sus servidores Que había decidido Matar A David Pero Jonathan Quería mucho A David Y le dijo A este Mi padre Saúl Trata de matarte Cuídate Pues mucho Cuídate pues Mucho Mañana por la mañana Retírate De un lugar seguro Y escóndete Yo saldré Con mi padre Por el campo Donde tú estés Y le Hablaré de ti Veré Qué piensa Y te lo avisaré Habló entonces Jonathan A su padre En favor de David Y le dijo No hagas daño Señor mío A tu siervo David Pues él No te ha hecho Ningún mal Sino grandes servicios Él no te ha hecho Ningún mal Sino grandes Grandes servicios Arriesgó su vida Por matar al filisteo Con el cual El señor Dio una gran victoria A todo Israel Tú mismo Lo viste Y te alegraste ¿Por qué Pues quiere hacerle Hacer terreo De su sangre Inocente Matando a David Sin motivo Al oír esto Se aplacó Saúl Y dijo Juro por Dios Que David No morirá Ajá Entonces Jonathan Llamó a David Y le contó Lo sucedido Y luego Lo condujo Ante Saúl Y David Continuó A su servicio Como antes Palabra De Dios Te alabamos Señor Que tienes Fíjate tú Si ese Jonathan Estuviera aspirando Estuviera aspirando a la corona No se hacía amigo de David Porque él sabía que David Seguramente en esa amistad Ya sabían que había sido Ungido Rey Rey Porque ya Dios No quería nada Con Saúl Porque ese aquí Ya no quería más nada Con Saúl Entonces Cuidado Y usted está perdiendo La autoridad No se ponga Mirar para otro lado Mire usted No será que usted Está perdiendo La autoridad Sobre sus hijos Porque tiene Un trato verbal Muy feo Porque usted No tiene Consideración Con sus hijos O porque no tiene Sabiduría Para conducirlos Entonces Si estás perdiendo Autoridad Entonces Revise eso Porque eso Le puede ocasionar A usted Una Situación Muy difícil Con sus hijos Ya Saúl El Rey Saúl Estaba perdiendo En la autoridad La autoridad Porque ya Dios No estaba con él Así es Sí señor 8 y 30 minutos De la mañana Vamos a un tema musical Y enseguida venimos Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene Espíritu de Dios Espíritu Santo 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 Mi alma tiene Sé de ti Mi alma tiene Sé de ti Espíritu Santo, ven a arder Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Estás derramando la unción aquí 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 Espíritu Santo, ven a arder Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Amigos, amigas, soy la hermana Fanny Y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios Él quiere encontrarse con ustedes Dios quiere perdonarles sus pecados Dios quiere sanarles Dios quiere transformar sus vidas Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos De lunes a jueves a las 9 de la mañana Por Radio Natividad 101.7 Hay fiesta en el cielo Alegres coros Elevando canciones de Dios Melodías musicales para el Padre Por un pecador que se arrepiente Diga conmigo Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena Dígalo Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena ¿Usted entiende eso? Dígame este raro ¿Por qué Dios lo descartó? Porque Saúl Dígame Si él es el rey ¿Para qué se va a poner celoso De los elogios que le hacen a uno de sus subalternos? Entusiasmese más bien Y diga bueno Ese es precisamente Ese es lo que tenemos Ese es de mi bando Ese es de mi bando Ese es de mi equipo Ese es de lo nuestro Ese es Me dijo el señor Un señor de las tapias allá de bailadores De las tapias Allá en Caracas Cuando yo el El carrito del aseo Tenía un símbolo De la gobernación Del distrito de Belar En ese entonces Y la patrulla tenía La mismo El mismo símbolo Y entonces Cuando estaba hablando yo Dice ¿Y cómo encontró ese trabajo? Bueno Tú sabes que yo no Hombre Tengo influencia Y estaba muy contento Por el trabajo que tenía De Barrendero Y cuando vio El símbolo de la patrulla Y el del Dijo Eso es Mire Y me lo señaló Somos de los mesmos Somos de los mesmos Él estaba orgulloso Orgulloso Claro Eso es lo que tenía que ser El rey Raúl El rey Saúl Al recibir el rey Saúl Dándose Y cantando al son de tambores Y panderos Y dando grandes gritos De alegría Al danzar Las mujeres cantaban a coro Mató Saúl a mil Pero David Diez mil Claro El haberse enfrentado Al ¿Cómo es que llama? ¿Cómo se llama? Al goliad Al goliad Al goliad ¿Cuál goliad? Era el mayor O sea ¿Cuál es el goliad Que usted tiene Y que se le tiene que enfrentar? Entonces a Saúl Le cayeron muy mal Esas palabras Y se enojó muchísimo Ajá Si la envidia Fuera tiña Todo el mundo Se tiñera Se tiñera Todos nos tiñéramos Ajá Y si nadie quiere ver Ojos bonitos Bonitos en carajena Ajá Entonces A David le atribuyeron Diez mil Y a mí Tan solo mil Lo único que le falta Es ser rey Ay chupabobo No hombre ¿Ah? Por eso es que necesitamos Estar en comunión Con el señor Y ese Saúl Era un ungido Pero ahí ¿Cuántas expresiones? Se perdió los Papá Lee Pero cuántas expresiones No salen de nuestra boca Igual ¿No? Pues claro Lo que le falta Es que sea la conductora Del programa O lo que le falta Es que sea el No sé O sea Cualquier cosa ¿No? El dueño de la fundación O el Ajá Ajá O el presidente De la fundación O sea Así como que Tú sabes ¿No? O sea Yo soy más que lo demás O sea No Qué cosa tan impresionante Pero es que Nosamos Y mire Quien lo hace caer en cuenta Su propio hijo Si a usted Alguien de su De jerarquía menor Le está corrigiendo Oiga Examínese Ah Examínese Y acepte la corrección Porque es que A veces ¿Por qué no aceptamos La corrección? Porque somos orgullosos El orgullo La soberbia No nos deja A nosotros ser Sencillos Para recibir la corrección En un momento dado No recibimos la corrección Y por eso es importante O sea Es que el señor No dice Corríganse unos a otros O sea La corrección Es muy importante Pero hay que Tener humildad Para poderla recibir Mire Yo escuché Una cosa muy bella En el En el día 18 Y lo anoté Yo no sé Si ustedes han seguido Leyendo el Proverbios Proverbios Porque llevamos Empezamos el año Leyendo los proverbios Ustedes son muy Muy obedienticos Obedienticos Mire En el proverbio 18 22 dice Encontrar esposa Es encontrar lo mejor Es recibir una muestra Del favor de Dios Y por supuesto ¿Qué iba a hacer yo? Pues anotarlo Porque yo tengo una esposa Muy linda Dios me la bendiga Gracias por la parte Que me corresponde Ah mira Eso es un halago Claro que sí Ajá Mire El egoísta 18.1 El egoísta Eso es el proverbio 18.1 El egoísta solo busca Su interés Y se opone A todo buen consejo ¿Y si qué? Y se opone A todo buen consejo Y creo que había algo Por ahí Y el dos Dice El necio no tiene Deseos de aprender Solo le importa Presumir de lo que sabe De lo que sabe Ah Pero mire Dice el padre William Segura en el resumen De hoy La envidia A ver Léalo La envidia El orgullo Los celos Son capaces De cegar A una persona A ver Repítalo por favor Porque en A ver Una envidia El orgullo Los celos Son capaces De cegar A una persona Y es totalmente O sea Es totalmente Mire que en Gálatas 519 Lo vemos Perfecto Los celos Vienen del mal Los celos No son del bien Y son inseguridad Pero mire Como nosotros Estamos tan Invertidos ¿No? Porque ¿Qué dice una pareja Cuando de repente Dice No es que Si no celo Es porque no la ama Y es mentira Es mentira El celo Es un pensamiento Negativo En mi cabeza ¿Para qué? Para afectar Lo que Lo que Dios Quiere Tener allí Unido Y con amor ¿No? Entonces bueno Eso hay que estar Muy importante Hay que estar Muy pendiente La envidia Ajá A ver El orgullo El orgullo Los celos Los celos Son capaces De cegar A una persona Son capaces De cegar A una persona Y en casos Extremos Llevan Al homicidio De personas Inocentes Ave María Es capaz De llegar A matar A matar Porque es que Un pecado Arrastra a otro Pecado La envidia Es capaz De matar Bueno Ahí está Saúl Quería matar A David Por envidia Bueno Y es capaz De llegar A un homicidio Dígame Por ejemplo En una pareja Si en una pelea Los celos Es capaz De llegar Al homicidio Entonces Si en una pareja Están bravos Y de pronto Se le ocurre Al hombre Decirle Es que ese hijo Que vas a tener No es mío No puede haber Un aborto Ahí Mire yo tuve El caso De una amiguita De una amiga Que jugó Conmigo Vázquez Que en paz Descanse Ella Se fue Bueno Estaba en Mérida Ya viviendo en Mérida Residenciada Con su esposo Y sus hijos Y sus hijos Presenciaron Sus dos hijos No sé por qué Estoy contando esto En este momento Pero sus dos hijos Presenciaron Cuando el padre Llegó y mató A la muchacha Por celos Venía una cosa De celos 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 Agarró un arma Mata a su esposa Y se mata a él Y estos dos niños Que los tienen ahorita Los abuelos Vieron y presenciaron Ese acto Ay Dios mío Señor Que tragedia Tan grande Por celos Porque un pecado Arrastra a otro pecado Por favor Escúcheme en esto El evangelio de San Juan El capítulo 10 Versículo 10 Dice El ladrón Viene a robar Matar Y a destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Mire mis hermanos Por el amor de Dios Cuando tú tengas Un mal pensamiento Por favor Inmediatamente Invoque El poder De la sangre De Cristo Jesús ¿Cómo era que aprendió La niña Aquella Andri Que tenía tan desesperada? La sangre de Cristo Cubre mis pensamientos Amén Y le decía ayer A Lisset Que bueno Estamos hablando Un ratico Y si la estamos esperando Lisset Y le decía Le comentaba ayer O sea No es fácil Papá Lee No es fácil Porque son miles Y miles de pensamientos Que se vienen a la mente Pero si poco a poco Con la oración Y de la mano De nuestro Señor Jesucristo Podemos ir cambiando Y mejorando Mire cuando nosotros Somos capaces De escuchar ¿Sabe lo que hizo El hijo de Saúl? Jonathan Jonathan Dice Desde entonces Saúl miraba a David Con rencor Miraba como? A David con rencor Tú sabes Las miradas También dicen muchísimo Sí señor Ajá Entonces mire 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 Con rencor Un día Saúl Comunicó a su hijo Jonathan Y a sus servidores Que había decidido Matar a David Uy que le tengo Una rabia Ese tipo O a esa tipa El impulso El impulso O a esa tipa Porque puede ser Este mujer Que está pensando mal Pero Jonathan Quería mucho a David Jonathan Era una amistad Con David Y le digo a este Mi padre Saúl Trata de matarte Cuídate pues Mucho mañana Por la mañana Retírate a un lugar seguro Y que escóndete Yo saldré con mi padre Por el campo Donde tú estés Y le hablaré de ti Y veré que piensa Y te lo avisaré Habló entonces Jonathan A su padre En favor de David Y le dijo No hagas No hagas Papá No hagas daño Señor Mire señor mío A tu siervo David Pues él no te ha hecho Ningún mal Sino grandes servicios Arriesgó su vida Para enfrentarse Al filisteo Con lo cual El señor dio Una gran victoria A todo Israel Tú mismo lo viste Y te alegraste ¿Por qué pues Quieres papá Hacer reo Hacerte reo De sangre inocente Matando a David Sin motivo Al oír esto Se aplacó Saúl Y dijo Juro por Dios Que David No morirá Pero qué tal Si en ese momento No el hijo No le da Ese buen consejo A su padre No se ocupa De la situación Sino que la deja pasar ¿Qué hubiese ocurrido? Oiga Usted escucha A sus subalternos Usted Es capaz de escuchar A sus subalternos Usted es un buen jefe Pero si usted No quiere escuchar Usted es un Mal jefe Mal jefe Así es Y tiene una Una nota de voz Por ahí Antes que se me cae El programa Vamos a leer Algunos mensajes Y ahorita Colocamos la notica De voz Dice Buenos días Le doy gracias a Dios Por cada uno De los que trabajan En Radio Natividad Que Dios los bendiga A todos Y a su familia Y les pido Que oren Por la familia Rodríguez Abril Ortega Abril Y por todos los enfermos Gracias por Maritza Gracias que Maritza Abril Todos los días Me levanto Y lo sintonizo Y el primer desayuno Que tomo Es la palabra de Dios Que ustedes nos dan Gloria a Dios Ay tan bella Maritza Bueno Dios te bendiga Tenemos otro mensaje Ese buen día Excelente programa Escuchándolo todos los días Dios los bendiga Y a todo el equipo De Radio Natividad Quería información Sobre el retiro De Verbo y Vida Para hombres y mujeres Gracias Ya les vamos a estar informando Ahorita lo que Después de febrero Vamos a tener En febrero Vamos a tener Para hombres Y después viene Ya les vamos a estar informando Yo quiero darle gracias A Dios Por Radio Natividad Que nos permite A Verbo y Vida Transmitir Las actividades De Verbo y Vida Bendito sea Dios Por estos micrófonos Que también están A la orden Para tantos grupos Y tantos equipos Y tantos Todo lo que hay En la diócesis del Táchira Así es Feliz y bendecido día Para Radio Natividad Hay fiesta en mi hogar Porque para la gloria de Dios Los puedo escuchar Desde Tienditas Es la señora Iris de Chávez Que bien Que se la bendiga Gracias señora Iris Que Dios te bendiga A ver Tenemos otro mensaje Dice Bendecido día para todos Escarlitos Fiel oyente Para que oren por mi familia Pavón Los niños necesitados Señora Berta Y el señor Eusebio Otro mensaje Dice Hola Buen día Queridos hermanos Que Dios los bendiga De parte de los esposos Félix Sánchez Y María Francia En sintonía Gloria a Dios Félix Sánchez Y María Francia Buen día Mi nombre es Jesús De Barrancas Oramos por la Por mañana Es la ordenación sacerdotal Del diácono Pedro Mora En la grita A las 3 de la tarde Ay que bello Gloria a Dios Yo lo bendiga La grita bendecida Con un sacerdote más Que bueno Un sacerdote más Si señor Ah un sacerdote Si que va a ser ordenado La mañana la ordenación Ajá La mañana la ordenación Alabado sea el señor Ajá Buenos días Estamos en sintonía Gracias por su programa Pedimos por la salud De todos los enfermos Y por todos los abuelitos Y a todos los niños Que mi Dios Y la Virgen María Madre de Jesús Los cubra con su manto Los abrigue y los cuide Y que nunca le falte El pan de cada día Saludos para todos Atentamente a la familia Delgado Labrador Desde las minas De la Obatera Que bello Tenemos otro mensaje Buenos días Una pregunta Ustedes trabajan en la tarde Que tengo un problema Y quiero que ustedes me ayuden Vaya Santa Rosa Que vamos a estar a las 4 de la tarde Con buenas noches con Dios 4 de la tarde Vamos a estar En Santa Rosa Si de todas maneras Estamos anotando Su número de teléfono Y le vamos a Si nos envía su nombre Por favor A ver Tenemos otro mensaje Es una bendición Escucharle Gracias señor Por un nuevo despertar Para todos Bendícenos Y oración Por las necesidades espirituales Y corporales De nuestros hijos Es María Barrera Señora María La extrañamos aquí Bendecido día para todos Por favor Un saludo especial Para la señora Ana Floripe En Barrio Orero Que hoy está de cumpleaños Ana Floripe Claro que sí Que hoy está de cumpleaños Que yo la bendiga Y le dé salud Y le regale un día maravilloso Ana Floripe Lo que no sabía Que de tanto tiempo tratándola Y no sabía que se llamaba Ana Hola mis queridos hermanos De Radio Natividad Queremos decirle Un feliz cumpleaños A la catequista Iris Zambrano De la parroquia El Rosario Excelente ser humano Saludos a todos ustedes Siempre nos escuchamos Y en sintonía De la fiel En sintonía Fiel de la concordia Lluvia de bendiciones Bueno Otra cumpleaños Era parte de la señora Ana Iris Zambrano Bueno Dios te bendiga Iris Zambrano Está cumpliendo años Y Ana Floripe ¿Y usted sabe Quien era Floripe? O quien es Ella fue la primera persona Que empezó con nosotros En la radio Cuando teníamos Sí Ella nos copia los mensajes Y nos ayudaba Cuando empezamos Ana Floripe En la mega En la mega En la mega Eso está muy bien Ay que chévere Buen y bendecido día Siempre orando por ustedes Y por Radio Natividad Por favor Pido oración Por una amiga Se llama Alicia Alicia La mordió un perro Ay señor Que la sangre de nuestro señor Jesucristo Y le destrozó el brazo Se lo apuntaron ¿Apuntaron? ¿No? ¿Apuntaron? Sí Pero dice Ampuntaron Ampuntaron Oremos Es Alba y Elfidio A la señora Ay ¿Quién es? Malita Una señora Una señora Una amiga de ella Ay Dios mío A ver dice Otro mensaje Eso se lo está enseñando A ver Fiel oyente Heidi Pérez Dios los bendiga Un abrazo Señor Isidro Y señora Lee Dios me los bendiga Tan contenta que hoy Mi niño se paró diciendo Entra al cuarto Y cierra la puerta Y ora al Padre Y rezó el Padre nuestro ¡Aleluya! Ay que lindo Como los niños Escuchen y graban Gracias por enseñarnos De la Biblia Tú sabes lo que es Que viene un niñito De esos Un niñito Yo no sé Y me abraza Y me abraza Y me abraza Y dice ¿Tú sabes quién te escucha? Mi abuelita y yo Después que rezamos el rosario Escuchamos tu programa Y me abrazaba Me abrazaba Un saludo especial A la abuelita Que se llama Felipa Que es la mamá De Betty Plata Y Carmen Plata Y de esa familia Tan querida Qué hermoso Dice Ay como los niños Escuchan y graban Gracias por enseñarnos De la Biblia A nosotros Y a nuestros niños Fiero oyente Heidi Pérez Eso se lo estaba enseñando A su hermanita Y a la niña Y la niña repite Como la palabra de Dios Va haciendo efecto A los niños A temprana edad Y la niña De dos añitos Repite lo que su hermanito De cinco años Le enseña Dios los bendiga Un abrazo Y cuando los escucho Hablar Me pregunto Ay como se llama El señor y la señora Y me digo Mi niño Hoy vamos Para ver mi vida Fiero oyente Qué hermoso Qué lindo De verdad Sí tenemos otro mensaje Sí tenemos el mensaje Sí señor Porque el reino de Dios No es comida Ni bebida Sino justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Romanos 14 17 Otro mensaje Dice buenos días Soy Alirio De Santraca No sé Todos los días Los escucho Feliz día Bueno gracias Alirio Vamos a escuchar La nota de vos Que tenemos Abraham A ti señor Te invoco De mañana Me escuchas De mañana Me dijo a ti Y me quedo esperando Tú no eres un Dios Que se complace En la injusticia El malvado No puede ser Tu huésped Saludos Abrazos Bendiciones También les pido oración Por mi papá Y mi mamá Que están enfermos Pero yo sé Que la mano de Dios Saldremos adelante Siempre llevo A radio natividad Y a cada uno de ustedes En mis oraciones Abrazos Y gracias por acordarse De mí Los quiero Desde la distancia Lady Lady También hoy queremos Saludar A los hermanos Rodrigo Rincón Y su esposa Que han llegado Que están ya Aquí en San Cristóbal Y los instrumentos Que va a utilizar El señor Que bueno Bienvenidos También a Carlitos Y a Carolina Carlitos No puede ser Que también están Llegaron Que el señor Le bendiga Un abrazo Muy especial Para ellos Y bueno Nos vemos hoy en Santa Rosa Sí, sí, sí Hoy en Santa Rosa Que tenemos Buenas noches con Dios A partir de las 4 de la tarde Así que Esperamos a todo el grupo De servidores Y todos que podamos Tener esta gran experiencia Y todas las personas Uy, pero que buenas noticias Tenemos Todas estas personas Carles y Carolina Me da mucho gusto Saber que están aquí Todas estas personas Que bueno Que hemos tenido El grato honor De saludarles ¿Verdad? Y también un saludo Para Luz Marina Mazó Y les pido a los hermanos Del disipulado Que estemos pendientes Y ya vamos a informarnos Para ver dónde Están velando Su hermanita La hermana de Luz Marina La doctora Nancy Que bueno Falleció esta madrugada Entonces bueno De todas maneras Que Dios la tenga su santa gloria Y saludamos a Andrea también Que la espera papalí En el grupo En el grupo de oración Andrea Ajá La ontólogo Creo que es ella Ajá La señora Iris En la señora Iris En sintonía Dios le bendiga Iris desde Patiacitos Yo pensé que era la señora Iria Ay, la señora Iria También la saludamos Con mucho cariño Claro que sí Siempre está en sintonía Y al señor Vladimir Buenos días Admiración por ustedes Sí, sí, sí De verdad Y el agradecimiento también Buenos días Que Dios y la Virgencita Y el Espíritu Santo Les proteja Esa hermosa emisora De Radio Natividad Que Dios le bendiga Esas bellas voces Que es la voz del Señor Que habla sobre ustedes Que el Espíritu Santo Les bendiga Ese hermoso hogar Y a esa linda familia Amén Amén Y a ti Espíritu Santo Te damos gracias Porque tú eres El que nos entusiasma Nos anima Nos da Yo no sé Qué es lo que nos inspira Nos inspira No sé qué nos pasa No sé qué nos pasa Pero esta alegría Que yo siento en mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Bueno, si no nos vamos Vamos a seguir leyendo mensajes Buenos días Full sintonía Desde el Cobre Mil bendiciones Feliz día Bueno, para toda la gente Del Cobre De La Grita De Seboruco La gente del Colón De Colón Queremos saludar a El Señor Miguel Miguel Ángel Miguel Ángel Y Carlos Ramón Vivas Feliz y bendecido día Para todos Y también a su esposa Que justamente Allá noche Quedamos allá Ay, qué lindo Se los bendiga Y comimos Yacas de Navidad Que las tenían guardadas Ya Sí, señor Bueno ¿Y quieren un pedacito? Ya va Un momentico Bueno Feliz y bendecido día Para todos Sí Y hasta el próximo programa Que estaremos de vuelta Con ustedes Ya me acordé El nombre De la amiga Y hermana Eloína Que es una bendición Muy especial Y a todos los grupos De Colón Bendiciones Saludos para Francia La señora Francia Y a su esposo Y a su esposo Y a su esposo Bueno Será hasta el próximo programa Cuando Cuando estaremos de vuelta Con ustedes Que el Señor Nos bendiga a todos Hemos estado Hemos estado Hemos estado bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la Mestradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí E Isidra Abraham Buena música Y nosotros nos vamos Escuchando esa buena música Y escuchando todo lo que hay Del Padre Y el Evangelio Que me encanta Escucharlo también No, todo Todo lo que hay En Radio Natividad Todo es bello Aleluya Y su espíritu A todos da Jesús razón De nuestra vida Es el Señor Nos reúne En pueblo de amor Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia Tú eres verdad Tú eres la paz Jesús está Entre nosotros Él vive hoy Y su espíritu A todos da Jesús razón De nuestra vida Es el Señor Nos reúne En pueblo de amor Rompe las cadenas Que nos atan Llénanos de gracia En tu palabra Gracias Señor Gracias Salvador Jesús está En medio de nosotros Y Él vive hoy En tu corazón Él continúa Bendiciendo nuestra vida Y nos infunde Su espíritu De amor 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 Es el camino Que nos enseña Ven Jesús Iré a donde tú quieras Yo confío en ti Y en ti espero Vivir tu vida Es lo único Que yo quiero Cambia nuestras vidas Con tu fuerza Guárdanos por siempre En tu presencia Tú eres verdad Tú eres la paz Rompe las cadenas Que nos atan Que nos atan Que nos atan Llénanos de gracia En tu palabra Gracias Señor Gracias Salvador Y hoy decimos Nuestras existencias Hoy te alaban Nuestros corazones Te dan gracias Tú eres amor Eres canción Jesús está Entre nosotros Ahora Llega este hijo tuyo Que ha malgastado Tu dinero Con prostitutas Y matas para él El becerro más gordo Hijo mío Tú siempre estás conmigo Y todo lo que tengo Es tuyo Pero había que celebrar esto Con un banquete Y alegrarnos Porque tu hermano Que estaba muerto Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo